La campaña al acoso escolar Sácalo del Juego de Noticiero Venevisión llegó a la Asamblea Nacional con el propósito de ofrecer propuestas para que el tema sea incluido en la legislación venezolana. Elianta Quintero, conductora de la campaña, participó en una jornada de consulta pública del proyecto de ley de cátedra de paz en todas las instituciones educativas del país. Destacó la importancia de que el acoso escolar sea tipificado en la normativa. Los profesores no tienen idea de qué hacer en el momento de enfrentarse al acoso escolar cuando un hecho no es punible. Creo que esto pudiera darle estructura y esto pudiera replicarse no solamente en los profesores sino también en los padres, en los niños, que hay una gran desorientación. No saben cómo hacer un abordaje o cómo reaccionar ante los casos de acoso escolar. La diputada Karim Salonó, integrante de la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional, respalda la inclusión del acoso escolar en la ley. La violencia llegó a los pupitres y bueno de diferentes tipos y como no hay una palabra donde podamos tipificar o podamos identificar la palabra acoso escolar, entonces claro no podemos penalizarlo pero tampoco hay algo, entonces las maestras, los educadores se sienten de manos atadas por lo que están viviendo día a día nuestros niños. La consulta de la normativa se ampliará a profesores, padres y representantes.